Mi despertar y mi atardecer Todo se lo debo a él Y si en mi vivir no existiera él No sé qué sería de mí Porque todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi vida, mi sustento Mi fuerza, mi esperanza Todo se lo debo a él Si en mi aliento Dios no fuera el viento No podría vivir Y si de mi corazón No fuera el centro Había un vacío en mí Y es que todo, todo, todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi vida, mi sustento Mi fuerza, mi esperanza Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi casa, mi familia Y todas mis canciones Todo se lo debo a él 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 A ti, Jesús Mi vida, mi sustento Mi fuerza, mi esperanza Todo se lo debo a él 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 Mi casa, mi familia Y todas mis canciones Todo se lo debo a él 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 Si notas que aprendí a andar solo Si notas que aprendí a vivir sin ti Si notas algo así que solo dependo de mí Si notas que las cosas importantes Perdí por hacer todo a mi modo Si notas algo así que solo dependo de mí Corrígeme y hazme ver Hazme saber que no estoy bien Háblame no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Háblame que es por mi bien En tantas cosas que quiero lograr Si solo pienso en ti Si ya no pienso en ti Si notas que la fama me hizo cambiar Y ves que no soy en ti Háblame que es por mi mismo Hablar Si notas algo así No me dejes seguir No me dejes seguir Corrígeme y hazme ver Háblame que es por mi bien Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame Muchos han olvidado que la gloria es para ti Pero si eso me pasa a mí Yo prefiero no seguir No seguir Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame Dios háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame Dios háblame Háblame por favor Háblame por favor Solo háblame por favor Háblame por favor Hablame Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Y lléname Lléname Con tu presencia Llena mi Con tu poder Llena mi Con tu amor Lléname 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 Con tu poder Lléname 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 Con tu amor Espíritu de Dios Lléname 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 Lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname y con tu amor Y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor Espíritu en tu, ven sobre mi, lléname mi vida, lléname mi alma, ven y lléname, 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 lléname Espíritu en tu, ven, lléname, 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 llén Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así dice el Señor. Él me levantará. Ah, Él me levantará. Ah, en sus brazos me sostendrá. Ah, Él me levantará. Ah, Él me levantará. Él me levantará. Ah, Él me levantará. Ah, en sus brazos me sostendrá. Ah, así dice el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Ah, en sus brazos me sostendrá. Ah, en sus brazos me sostendrá. Ah, en sus brazos me fortalecerá. Ah, en sus brazos me fortalecerá. Ah, en sus brazos me sostendrá. Ah, en sus brazos me sostendrá. Ah, así dice el Señor. Ah, en sus brazos me sostendrá. Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría, no importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría, no importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia, de tu poder Hambre que duele, que debilita Que desesperar por ti Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Por un instante de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría, no importaría Lo que tenga que esperar Lo que tenga que esperar Lo que tenga que esperar Por un instante de tu gloria Que desespera Por un minuto nada más Por un minuto nada más Hambre de ti, Jesús. Amén. 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 Amén.